amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos les vamos a hacer un vídeo muy especial porque vamos a aprender de los errores y vamos a darles recomendaciones también de qué hacer y qué no hacer aquí en en orlando mostrarles todas las cosas buenas y tal vez recomendaciones que nos hemos encontrado en el camino así que ahí les va bueno la primera parada que vamos a hacer es en el dólar 3 y andamos buscando la 99 pero parece que no hay aquí lo más parecido es esto entonces vamos a ver qué nos encontramos bueno creo que no es igual yo pensaba que era igual la 99 porque nos habían dicho eso pero en realidad no es igual es más pequeño y son como muchos souvenirs de disney hay camisas tazas suetas pero algo así como que como lo que estaba pensando de la 99 de que habían chocolates y que habían cosas para el hogar y cosas así no entonces creo que no nos va a servir y bueno ahí lo tienen ya saben que si quieren comprar cosas más para el lugar donde vamos más como para comida o así entonces es mejor walmart entonces ya conocen ese lugar otra de las cosas que recomendamos es alquilar un automóvil es la mejor opción que ustedes pueden escoger para venir a orlando porque ustedes así pueden así ustedes pueden viajar donde quieran sin ningún problema entonces es lo mejor créanme el lugar donde nosotros alquilamos este carro se llama hertz es una plataforma creo que mundial no sea internacional podría decir ellos le van a procurar vender lo que sea cuando ustedes vayan a hacer el check-in del carro entonces el precio puede cambiar obviamente yo recomendaría personalmente que simplemente se queden con los con lo que ustedes compraron digamos en línea en el link que les dejé en la descripción es mejor decir que no a todo eso fue lo que hicimos y pues aquí estamos el alquiler de este carro al final nos costó como 150 dólares lo único es que se tiene que dejar 200 dólares como un depósito en caso de que pase algún problema con el carro o un accidente un respon o lo que sea entonces ellos agarran la plata ahí para que lo tomen en cuenta pero vámonos para walmart listo listo estamos de compra muchachos me siento como todo un adulto si ese chile es rico es que vamos a ver si hacemos pinto en la casa en la casa en el hotel donde estamos quedando ahí les muestro después de hecho si no hayan ido a ver el video del hotel donde estamos quedando ahí les voy a dejar el link aquí en la esquina para que lo vayan a ver está muy chiva sí ah claro y o o o o o o o o o Ok, estamos listos Esta fue nuestra compra de hoy Creo que esto es una de las recomendaciones más importantes Ya que comprar comida aquí afuera A los alrededores es un poquito caro Por ejemplo, lo que gastamos aquí Que tal vez nos va a llorar toda la semana Gastamos 112 dólares Entonces, creo que Salir a comer afuera todos los días Imagínense contando $45 dólares por noche O sea, es mucho Por comida Por comida, sí Porque en realidad hasta el desayuno, almuerzo y cena Entonces, es una de las recomendaciones que Tienen que tener en la lista Otra de las cosas que les iba a decir es Buscar un lugar que esté muy cerca de los parques Disney, Universal y esos parques Porque de hecho, la idea es también ir allá a conocer Ahorita estamos como a unos 10 minutos 5 minutos de cada parque donde vamos a ir Entonces, una de las otras recomendaciones que le hacemos Buscar un lugar cerca Que de hecho Bueno, creo que lo dije antes Ahí les voy a dejar el link para que vean el lugar Bueno, nos estamos quedando muy chivas Muy, muy bonito y muy recomendado también No sé si recuerdan ustedes En el transcurso de este video Que esta señorita está hablando de un Dollar Tree Este es el que ustedes tienen que visitar Para que sepan Ok, para que sepan más o menos Nosotros venimos aquí porque ocupamos un lavaplatos Que rico huele Bueno, este es líquido Sí, excelente Falta la esponja nada más Entonces, cualquier cosa de esas que necesiten Aquí lo pueden encontrar Hay galletas Ah, sí, hay cosas como para comer Como vea también, sí Ah, por allá también hay helado Sí, hay diversas cosas Vea, hay muchas cosas Hay muchas cosas para la casa Muchas cosas que se utilizan para la casa Y aquí hay otro salario de chocolates Uff Creo que este es el área preferida de todos Ok, muy importante Aquí hay alimentos no perecederos también Sí, sí, hay bastante como Comida Muchas opciones ahí, la verdad Es bastante útil Vea, muy importante Vea lo que encontramos aquí Nosotros no traemos nada Alguna bolsita bajo para echar los sándwiches Porque vamos a los parques Que de hecho son otros videos Que vamos a hacer por aparte Para que nos sigan ahí Bueno, bueno Ahí lo tienen Bueno muchachos y muchachas Ahora sí Vamos a pasar a conocer lugares Donde pueden comprar ropa Digamos que barata Son lugares que les puedo recomendar Donde ustedes pueden comprar cualquier tipo de ropa Y el primero que vamos a conocer Es Burlington Uno de los más conocidos aquí en los Estados Unidos Además que por allá está Ross Que muy probablemente también vamos a ir Está Marshall Y hay otros por ahí Que también les voy a ir mostrando en el camino Por supuesto hay que buscar las marcas Porque todo está como mixto Entonces la marca que ustedes anden buscando Por ahí tiene que estar Estoy seguro Aquí van a encontrar aretes también De todo tipo Vean que lindos Y llegamos a la parte de los calzados Vean que lindo Este cuesta 17 dólares Están muy bonitos Hay pantuflas Hay muchas sandalias Vean estas Estas son Tommy A 10 dólares Hay sandalias Nike También La mayoría de las cosas que van a encontrar aquí Son originales Son productos que tal vez no se vendieron En la sucursal principal Entonces simplemente vienen Y las distribuyen Como en todas las tiendas Que pueden encontrar por aquí Vean que lindas estas Tommy Están a 28 dólares Ahora sí Muchas cosas de mujeres Vamos a ir a ver las cosas de los hombres también Ven eso Tommy Aquí esta es solo de Tommy Vean todas estas camisas están a 15 dólares Y bueno como les decía Esa niña anda vuelta loca y comprando cosas Por supuesto hay cosas para niños también ¿Qué le han parecido los precios baby? Excelente Vean esta Esta es una Tommy Uy vean que linda Y se supone que estaban 24.50 Pero con el low price está en 8 dólares Con el precio más bajo Sí son 8 dólares Vean una Tommy Vean un tip que les voy a dar Muy importante Es que cada vez que ustedes vengan a Burlington O que vengan a Ross A Marshall Todas esas tiendas Ustedes van a encontrar una parte que se llama Clearance No sé si logran ver ahí Clearance Que eso es una rebaja sobre la rebaja que ya tiene Entonces aquí ustedes van a encontrar Un montón de marcas Que yo estoy seguro que les va a encantar Por ejemplo Ella encontró esta Tommy Esta Tommy estaba en 49 dólares Y ahora está en 18 dólares Sí Esto está 17.99 Entonces ahí lo tienen para que estén pilas con eso Y bueno como les comenté antes También íbamos a venir a conocer a Ross Entonces Arroz Allá está Veanlo Vamos a ir a ver que nos encontramos ahí Tengan en cuenta Que no solo este Ross Está Entonces No les voy a dar la ubicación exacta de este Porque hay montones Pero así montones De igual forma Burlington Que está por allá Estamos en el mismo spot Digamos Y por allá No sé si logran ver Bueno por estos arbolitos Pero vamos a corrernos un poquito más por allá Vean Allá está Marshalls Por allá está Entonces Primero vamos a ir aquí Y luego vamos a ir a Marshalls Como anteriormente les mostré cosas de mujeres Y en este vamos a mostrar cosas de hombres Es prácticamente Casi que lo mismo Creo que me parece que aquí hay más variedad Porque allá casi no vimos tanta variedad Que aquí Bueno digo que aquí porque la última vez Que compramos fue en Las Vegas Y nos volvimos locos Que de hecho una de las recomendaciones que les quiero dar Es que No se vuelvan locos comprando en un solo lugar Porque Nos pasó una vez Como les dije en Las Vegas Que yo compré un montón de ropa Y un montón de cosas Solo en un solo lugar Entonces Para eso es este video Vamos a conocer diferentes lugares Donde ustedes pueden encontrar Muchos estilos de ropa Y muchas marcas Entonces no solo se queden en un solo lugar Vean Aquí Dayana ya lleva unos tenis Que está pensando ver si se lleva estas Tal vez o aquellas Yo creo que solo es estas Pero nada más para mostrarles un poco Da el precio Vean el precio Estas son una puma Están a 40 dólares A comparado a Costa Rica Esto se lo pueden encontrar De 50 mil crones por arriba Incluso hasta 80 mil Esas tenis Vean como les dije antes Aquí estamos en la parte de los zapatos Seguimos viendo cosas de mujeres Vean Recuerden Recuerden Clearance Siempre revisen En la parte de abajo Porque parecen que ahí es donde se pone La parte de clearance Van a encontrar Vean De hecho No hay nada Porque ya se lo llevaron todo Es como la rebaja de la rebaja Recuerden Entonces Aquí es donde van a encontrar Lo más barato Vean Esta es la línea de clearance Vean Estas náuticas Están en 30 dólares Vamos a ver Estas Dice que están A 45 dólares Y bueno Aquí van a encontrar Las camisas También Esta Parece que es la línea De clearance Vean por ejemplo Esta náutica Ahí pueden ver el precio 20 dólares Vean Esta columbia También En 20 dólares Vean Además que En la mayoría De estas tiendas Van a encontrar Maletas De hecho aquí La vez pasada Compramos como Dos o tres maletas Creo que fue en Ross o en Burlington No recuerdo bien Pero Van a encontrar Buenas maletas De calidad Ahí como tip Les doy Que tal vez No compren De estas Que tienen Que son como De plástico Porque en el aeropuerto Esas maletas Las agarran Y las tiran Así como si fueran Almohadas O muñecos Entonces Yo recomendaría Mejor comprar De De las que son De tela Que sean duras Obviamente Que tengan Buen material Pero ojalá De tela Porque Las que son así Como de De estos plásticos De ese tipo De material Tienden a rajarse A romperse Entonces No es una buena idea Sinceramente Bueno Ahora ese es nuestro destino Así que Vámonos A ver Que nos encontramos En Marshalls Vean Encontramos blusas Igual Para mujeres Aquí Hay para escoger Cualquier Tipo de camisa Aquí tienen Para Si quieren vestirse También Para alguna boda O algún evento Especial Hay camisas Manga larga Hay de todo En realidad Y no solo aquí En todas Estas tiendas Que le he enseñado En realidad Es prácticamente Que lo mismo Hay unas que Hay unas en que Si hay más Variedad Hay otras que no Tal vez el precio Puede variar un poco Pero estas Que les he mostrado Hasta el momento Son como las que Donde pueden encontrar Los mejores precios Para decirlo así Bueno Nos venimos Para otro lugar Y ahorita nos encontramos En Premium Outlets Es otro lugar Que les voy a recomendar Orlando Tiene dos Premium Outlets Este en el que estamos Es el Vineland Premium Outlets Que es un poco más grande Y el otro es el Orlando International Premium Outlets En este donde nos encontramos Es un lugar Completamente abierto Donde alrededor Van a encontrar Las diferentes marcas Que son muchísimas Por cierto Y que también Las van a encontrar A un buen precio Dependiendo de la temporada Van a encontrar Varios descuentos Y también pueden encontrar El espacio de Clarence Que es el que Ya les he comentado Anteriormente Hay precios De 35 dólares En tenis Hasta como Los 150 O 200 dólares Entonces va a depender Mucho de lo que Anden buscando También van a encontrar Un mapa Para que vean La ubicación De todas las marcas Nosotras al final Terminamos comprando Algunas cositas Seguimos Nuestra siguiente parada Va a ser El Dollar Plus Vean Pueden encontrar Tacitas Perfumes Vamos a darnos Un tour Aquí Si Super rápido Incluso Parece que hay Cosas de comida También Hay utensilios Para la cocina Bueno Hay camisas Hay gorras Vamos a ver El precio Que tal Vamos a ver Una gorra De estas 15 dólares No está mal Es más que todo Para como Llevarse Algún recuerdito Tal vez De Disney De Magic Kingdom No sé Cualquier Cualquier cosita Es como Para llevarse Algún recuerdito De Orlando De Florida Les recomendamos Comprar Llaveros Ojalá En estos En estas tiendas Pequeñas Que les hemos mostrado Porque Por ejemplo Esos son 3 dólares No Aquí está Bueno Hay promociones También Ahí pueden encontrar Ustedes Bastante Y les recomendaba Eso Porque Si ustedes Van a los parques Por ejemplo Ahí Si les van a dar Por la jupa Si son un poco Más caros Entonces Yo recomiendo Ir A las tiendas Que pueden encontrar En los diferentes lugares No solo Este hay Existen un montón Ustedes nada más Simplemente ponen El nombre En Google O en Google Maps O en Waze Nosotros Usamos Waze Y ahí Le van a aparecer Cualquier cantidad De lugares De esos Obviamente Se van a escoger El más cerca ¿Verdad? Es como Nosotros Nos pasó Que fuimos a SeaWorld Y estaba lloviendo Y tuvimos que comprar Tres capas Y nos costó 42 dólares De hecho Ahí les voy a dejar El videito En que fuimos a SeaWorld Para que lo vayan a ver Está muy chido Bueno Esto es otra parada Que vamos a hacer En el Dollar Tree Nada más Quiero comentarles Que la única diferencia Del Dollar Tree Al Dollar Plus Es que el Dollar Plus Es más que todo Para llevarse Algún gift Por ejemplo De Disney Orlando Bueno Llaveros Pero es más Enfocado Digamos A regalillos Digamos Para decirlo así Aquí En este Dollar Tree Nosotros quisimos venir Y lo andamos buscando Por todos lados Porque Aquí es donde van a encontrar Ustedes Todos los tipos De chocolate Que se imaginen Entonces A eso venimos Además que Igual van a encontrar Muchas cosas Para el hogar Incluso hasta comida Aquí Vean la variedad De chocolates Que hay aquí Y obviamente Si ustedes Se quieren llevar Algún regalito Algún chocolatito Ahí a los Familiares Allá Donde ustedes vivan Pues Eso es lo que Siempre acostumbramos Nosotros a hacer Si por ejemplo En el Dollar Plus Lo que hicimos Fue comprar Unos llaveros Ahí Porque nada más Queríamos mostrarles Pero aquí Si venimos a comprar Lo que son chocolates Para llevar a Costa Rica A las familias Y bueno Para no hacer Este video tan largo Nos vamos Para otro lugar Ahora All right Llegamos a otro spot Donde van a encontrar TJ Maxx Ese es el próximo Que vamos a conocer TJ Maxx Casi que todos Son los mismos Como les dije En este lugar Donde estamos Específicamente Como pueden ver Hay un montón De tiendas Alrededor Pueden escoger Cualquiera Que ustedes quieran Pero bueno Este es el que Vamos a conocer Está el Dollar Tree Por allá Y además A la par Está Ross Para que vean Que no solo En el lugar Que les enseñé Es donde está Los que les enseñé Sino que también Pueden encontrarlos En Pues en cualquier lugar Así que Vámonos Vamos a conocer Este A ver Que tal Es extraño Porque no he visto Mucha variedad Aquí Como en Las Vegas Por ejemplo En Ross Y en ¿Cómo se llama? En Burlington En Las Vegas Había encontrado Aeropostal Si hay en Aeropostal Aquí Pero No tanto Como en Las Vegas No sé por qué Vean esos enterizos 30 dólares Están muy lindos 30 dólares Creo que En Ross y Burlington Están más baratos Como todos Pueden encontrar Artículos Para las casas Almohadas Peluches Bueno Peluches Tal vez no tanto Pero por aquí Vean Vean lo que les comentaba Allá está Clearance Y aquí Todo esto está Rebajado Hay tenis Vean esta espuma Por ejemplo Esta espuma Están A 40 dólares Parece Quiero que vean El precio Está a 17 dólares Esta Calvin Klein 24 dólares Esta 8 dólares Vean Esta Cuesta 13 dólares 8 dólares Hay Unas muy baratas Pero No me convencen Mucho La verdad Vean esta náutica 20 dólares Bueno Ahí lo tienen Voy a grabarles Un pedacito De cada cosa Para que El video No se haga Tan largo Hoy nos encontramos En Icon Park Como ustedes Pueden ver Este es nuestro Destino Para que sepan Aquí en Icon Park Este es el parqueo Y es free Del 4 Al 7 Entonces Nosotros estamos En el último piso En el 7 Aquí está Completamente gratis No tienen que pagar Nada Para que sepan Pero bueno Así que Acompáñanos En esta aventura Es una verdadera lástima Que no se puede hacer La rueda Está detenida Por alguna razón No sé por qué Pero No la vamos a hacer Entonces Y Estuvimos buscando Información Y la verdad es que El Sea Life Que ustedes ven allá atrás No nos lo recomendaron Entonces El único que vamos a hacer Es el único que vamos a hacer Es el Madame Tussaud Que es el museo de acero Donde están todos los actores Que ustedes se pueden imaginar Hay un montón Entonces Vamos para allá La entrada está alrededor De 34 dólares Por persona Y para que sepan También pueden comprar Un paquete de promoción Para hacer ya sea Sea Life Y Icon Park Alrededor de 49 dólares También pueden hacer Madame Tussaud Y Sea Life O Icon Park Que es más o menos Como alrededor de 41 dólares Entonces Para que más o menos Vean ustedes Que es casi mejor Comprar un paquete de estos Para que puedan conocer Dos lugares Casi que Como el mismo precio Aquí van a poder ver Muchos actores Actrices Futbolistas Cantantes De todos Se van a encontrar Y la verdad es que A nosotros nos gustó mucho Porque es como Estar enfrente de ellos Y tenerlos ahí En vivo Esa quien es Uy vean Es Dayana Vean La hicieron perfecta También Es de Maluma Oiga Vean Maluma Vean Al Malumation Hey dude Oiga Que rajao Se vean Sasi Están perfecto Vean Selena Bormen Uy vean Esa que bonita Vean Vean Que lindo Que precioso Se ve eso Vean Aquí afuera hay muchas cosas que hacer Tienen por allá atrás Y traen niños Para que los monten ahí En los caballitos Hay bastantes restaurantes También donde pueden comer Y hay pequeñas tiendas así Para comprar souvenirs O incluso conos O algunas cosillas para comer Pero lo más chivo de aquí Es la rueda, vean que lindo Y bueno amigos Llegamos al final de este video Con la última recomendación que les tengo Y si como pueden ver Esta es la recomendación que les tengo La última Nunca se les olvide andar Algo parecido a esto Porque es muy importante No pesa 10 gramos esta cuestión Es algo así súper súper sencillo de llevar Porque así se van a dar cuenta Ustedes cuánto pesan sus maletas Por ejemplo nosotros ya las pesamos Y lo que tenemos para poder llevar Son 40 libras Entonces ahí está el otro Haciendo muy feo Entonces ya saben Así vamos a terminar este video amigos Espero que les haya gustado No se les olvide suscribirse Dejar algún comentario Alguna recomendación Antes que termine el video Vamos a comer helado Ah sí Por allá está aquella niña Si no han ido a ver El primer video que les subí Del lugar donde nos estamos quedando Está demasiado chivo Para que lo vayan a ver Y para que vean a ver también La habitación está demasiado buena Así que ya fue mucho por hoy Nos vemos en la próxima Chao 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 Chao